Hola, bonita. Ay, hola, mi alma. Ay... ¿Cómo me dijiste? Mi alma. Me gusta tanto que me vuelvas a decir así. Eso eres, Alejandro. ¿Ah, sí? Mi alma. Porque a pesar de todo el dolor por el que pasé, usted se ha ido guardando en un rinconcito de mi corazón. Gracias por... por no olvidarme. Quería verte antes de empezar mi día. Quería estar contigo, besarte, abrazarte y, por supuesto, ver a mi hijo. Ella está dormido. ¿Y Pina? Se fue a trabajar en la tintorería. Y, bueno, dijo que va a buscar trabajo de planta. ¿Y eso por qué? Está enojada conmigo. Me imagino. Nunca le he caído bien. Pina no cree que me vayas a cumplir con lo de matrimoniarnos. Pero yo... Bonita, mira. Esta mañana mi padre habló conmigo y me preguntó si te había vuelto a ver. ¿Y qué le dijiste? Que sí. ¿Y le dijiste que nos íbamos a casar? No pude. No pude. ¿Me dijiste? Yo lo sé, lo sé, bonita. Pero entiéndeme, por favor. Mi padre comenzó a amenazarme. Me dejó muy claro que nunca va a aceptar mi relación contigo y que nunca entrarás a mi casa como mi novia. Sí, menos... Como tu esposa. Sí. Me advirtió que si volviera contigo no solamente me iba a retirar cualquier apoyo económico, sino que también me va a exigir que salga de su casa y que me olvide que tengo familia. ¿Y no te atreviste a decirle nada? No, María. No, pero entiéndeme. Mi padre acaba de perder a mi madre. Es la mujer que más amaba en la vida. Mi padre... Mi padre no es un hombre fácil. María... Yo le he fallado muchas veces. No he sido el estudiante que mi padre esperaba. Entonces era mentira. Era mentira que querías casarte conmigo. Era mentira que querías que fuéramos una familia. Era mentira. Yo te lo propuse y lo voy a cumplir, María. Solo te pido que no se lo digamos a mi familia. No por ahora, bonita. ¿Entonces cuándo? Nos casaremos cuando tú digas. Pero en secreto, sí. Mi padre no lo entendería en este momento. María, María. Yo no quiero lastimarte, pero no eres el tipo de mujer que mi padre espera como mi esposa. Claro. Pa' él, soy una india ignorante. Una sirvienta. ¿No le importa que nos amemos ni que tengamos un hijo? Ni siquiera puedo aceptar que el niño sea mío. Así que, además de sirviente para tu padre, soy una mujer indesante. A ver, María. No importa lo que piense mi padre. Importa lo que pienso yo. Yo te amo, María. Solamente te estoy pidiendo que le evitemos un disgusto. Es que... Te va a dejar sin nada cuando se entere. Bueno, por lo mismo te pido que retrasemos este momento lo más que podamos. Nada más eso te pido, María. Por favor, entiéndeme. Yo te quiero. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo.